Es una reunión de tipo informativa porque hay algunas cuestiones que justamente en el marco de la evaluación que venimos realizando de manera procesual de estos proyectos, de la implementación de estos proyectos con la participación de las cinco facultades y de una multiplicidad de docentes y estudiantes, bueno, justamente como base, tomando como base esa evaluación, hemos incorporado ciertas innovaciones a la convocatoria en sí misma. ¿Cuáles serían algunos de esos aspectos nuevos? Bueno, básicamente es la temática que van a abordar los proyectos PIMEJ, que son los proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado, que están vinculadas a temáticas relacionadas directamente con el ingreso, con la continuidad a partir de innovaciones que se implementen en los procesos de enseñanza y aprendizaje y con potenciar la graduación. Todo esto en el marco del programa de ingreso, de continuidad y de egreso que marcan las políticas académicas de este momento. Todos estos temas están como atravesando las distintas problemáticas que se pueden abordar o que se pueden asumir como objeto de innovación para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el grado. En tanto que en PELPA esta sería la segunda convocatoria para asignaturas del primer año de cada una de las carreras de grado que compone nuestra propuesta educativa. Este año la innovación también es incluir en la convocatoria, porque se sabe que el eje fundamental son los procesos de escritura y lectura en el campo disciplinar, en campos disciplinares básicos. Este año la incorporación, la nueva incorporación, es incluir también en la convocatoria a las asignaturas de los segundos años de las carreras.